El arado pa' sembrar, el roble pa' descansar y el maguey pa' echar pa' arriba Soy como penke y maguey, jaurilla en la carretera Soy como penke y maguey, jaurilla en la carretera Señores yo soy la ley, soy el rey de la pladera Señores yo soy la ley, soy el rey de la pradera Alto y con espina en piel, de amores soy mensajero Soy palamante el papel, mi espina es un lapicero Soy escalera y también besando al sol soy el primero Soy escalera y también besando al sol soy el primero La carranga es juguetona como la ardilla en los robles Madera soy del portón, fino roble envejecido Madera soy del portón, fino roble envejecido Señores soy botalón y soy bordón pa'l desvalido Señores soy botalón y soy bordón pa'l desvalido Como al toros y marrón, duela su nudo moreno Sirvo destaca y marco linderos ajeno Soy nido del picaflor, sombrío de amor, de amores buenos Soy nido del picaflor, sombrío de amor, de amores buenos Bájelo, otro pasillo Soy para el yugo el timón, yo soy Arado Rabizo Soy para el yugo el timón, yo soy Arado Rabizo Marco el surco pa'l patrón, muelo el terrón, allá no el piso Marco el surco pa'l patrón, muelo el terrón, allá no el piso Me arroje como puñal, mi culata en la mancera Saco sudor al gañán, es mi lienzo la ladera La yunta se va a pastar y yo a soñar en la tamera La yunta se va a pastar y yo a soñar en la tamera Arado, Roblo y Maguey son la ley en la vereda Arado, Roblo y Maguey son la ley en la vereda Arado, Roblo y Maguey son la ley en la vereda Gracias por ver el video.